Diputado Tomás Pito Laga, Presidente de la Ciencia y Decida del Congreso del Estado, la suspicla, diputada Dolores de Cárdenas, que tiene la suspicla en ejercicio de la facultad que me conviene en los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Sobreano de Tabasco, 22, 120, 121, fracción segunda de la Ley Económica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformen los artículos 426 primer párrafo, 452 párrafo primero del Código Civil para el Estado de Tabasco, conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, que la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los progenitores en la legislación civil y o familiar sobre los hijos y sus bienes. Lo que se encuentran sujetos a la patria potestad son los hijos menores de edad no emancipados, mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla. En este sentido, la educación y las relaciones familiares tienen el objeto que el menor disfrute el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto al principio de convivencia, sus derechos humanos y libertades culturales, como bien establece el Código Civil del Estado en su artículo 417, al afirmar que, cito textual, los descendientes, cualquiera que sea su estado, edad o condición, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. Concluyo cita textual. Segundo, que en el ejercicio de la patria potestad, ninguno de los ascendientes debe de promover actos de manipulación o aglomeración parental encaminados a producir rechazo, desvaloración o violencia contra el otro progenitor. En términos de los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tendrá como base y fundamento el principio del interés superior de la infancia. La expresión implica por sí que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de gestas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Tercero, que en este sentido el Estado de forma especial debe proteger a los menores, es decir, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarda su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Por ello, resulta preocupante que según datos del último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre la situación de México 2017, en el caso de los niños y los adolescentes, la violencia se manifiesta en forma de maltrato físico, emocional, abuso físico, sexual, desatención o trato negligente en el cuidado. Cuando las niñas y niños son aún pequeños, la violencia principalmente toma la forma de maltrato a mano de sus padres, cuidadores y otras figuras de autoridad. Los grados de violencia se hacen, lamentablemente, cada vez más altos. Cuarto, que a la violencia generalizada que se vive en el país hay que agregar el aumento de la violencia intrafamiliar. Durante el año 2018, a Zorro y Tabasco, 325.000 mujeres han enfrentado violencia por parte de su pareja, de las cuales 71.000 han sido golpeadas, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que ubica al Estado entre las 13 entidades que están por encima de la venta nacional en la proporción de mujeres en situación de violencia severa y muy severa. Este tipo de violencia ha llegado al grado más extremo, como es el feminicidio, que, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, de 2015 a la fecha en Tabasco, se reporta un total de 32 feminicidios. Quinto, que en este sentido, la propuesta aquí planteada tiene por objeto evitar que los hijos que pierdan a su madre a causa de un feminicidio queden a cargo de su padre, es decir, del victimario. Esta reforma protege a los niños y a las niñas de ser víctimas por partida doble o ser revictimizados, puesto que ahora el Código Civil del Estado no lo contempla como causante pérdida de la patria del Estado, estableciendo desde ahora que también se pierde cuando el que la ejerza prive de la vida a la persona con quien comparta la patria protestar, tutela, guarda y custodia, por la que las niñas y niños en situación de morfandad y materna por motivo de un feminicidio deben ser considerados legalmente como víctimas indirectas de ese delito y, por lo tanto, es necesario que reciban atención y protección inmediata, evitando que el feminicida conserve la patria protestar, facilitando que los familiares de la víctima puedan de manera preferente tener este derecho. Sexto, que en el caso de Tabasco son notorios los hechos donde los padres de feminicida retienen a los menores sin que medie una sentencia judicial que les otorgue la guarda y custodia o la patria protestar, negando en muchos de los casos la convivencia con los abuelos maternos o familiares de la víctima, aduciendo de acuerdo a nuestra legislación vigente que el padre feminicida sigue conservando la patria protestar, por lo que los ascendientes maternos enfrentan el tortuoso camino ante los órganos jurisdiccionales para obtener una sentencia a su favor, al igual que los menores que se ven obligados a conservar una relación con su padre o con los familiares del mismo a sabiendas de que fue él quien privó de la vida a su madre, lo cual resulta sumamente traumático para el menor. Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este honorable Congreso del Estado, legislar en materia civil y familiar, protegiendo el interés superior de los menores, estando facultados para expedir reformas, adicionar, derogar y aprobar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera y novena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se limite el siguiente decreto. Artículo único, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 452, fracción primera del Código Civil para el Estado de Tabasco. Artículo 426, interés del menor. En el caso del artículo anterior, los ascendientes a quienes corresponde la patria contestada, contendrán entre ellos, si la ejercerán los de la línea paterna o los de la línea materna, excepto cuando el padre haya llevado de la vida a su cónduge o concubina. En este caso, le corresponderá a la línea materna. Artículo 452, pérdida de la patria contestada. La patria contestada se pierde, primero, cuando el que la ejerza prive de la vida a la persona con quien comparta la patria contestada, tutela, guarda y custodia, o cuando es ordenado por delito de acción u omisión violosa con una pena de dos o más años de prisión. Transitorio, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que opongan al presente decreto. Atentamente, democracia ya, patria para todos, diputados de honores del Carmen, que pierda sus unidades. Cuatro presidentes.